Y aquí en el estudio está con nosotros y con usted el comandante Ali Núñez Quirós, director de planificación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y nos va a hablar del decomiso de pólvora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted coordina Zapopan y Guadalajara? Bueno, ambos coordinamos Zapopan, pero también traemos cifras de Guadalajara, que bueno, de alguna manera trabajamos de manera coordinada los sistemas de protección civil y de bomberos. Oiga, comandante, ¿cómo nos fue en esta época vacacional en la que muchos acostumbramos, pues, digo yo no, pero es un decir, a quemar pólvora, hacer fogatas, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos fue? Sí, bueno, en ambos municipios casi llegamos a la media tonelada de pólvora asegurada. En el caso de Zapopan tuvimos alrededor de 233 kilos asegurados, esto evitó que esta pólvora llegara a los niños y, por ende, hubiera algún tipo de accidente, que es muy recurrente en estas fechas, principalmente en lo que es Navidad e inicios de Año Nuevo, donde se registran algunos accidentes. Y cada vez estos juegos pirotécnicos son más letales, ¿no? Sí, sí. Contienen más pólvora, hay algunos productos que se venden a través de redes sociales, algunos otros productos que vienen de fuera, vienen del extranjero, y por lo tanto, bueno, están regulados y pueden generar algún accidente severo. ¿Cómo, uno preguntaría, cómo le hicieron para detectar? Porque yo me imagino que habría decenas de personas que querían vender, querían hacer fogata, y bueno, ustedes tendrían que estar en coordinación todos los municipios. ¿Cuántos participaron? ¿Cómo le hicieron para detectar todo esto? Claro que sí, bueno, fueron diferentes estrategias, principalmente en los cruceros. Teníamos recorridos en los cruceros, en los tianguis, en los mercados, y obviamente teníamos algunos reportes que llegaron a través de nuestros centros de comunicaciones, a través del 911, donde nos decían puntualmente dónde se estaban vendiendo este tipo de productos. En coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, y en el caso de Guadalajara con la de Guadalajara, y inspección y vigilancia, logramos poder tener estas cifras tan importantes de aseguramiento. Obviamente utilizábamos algunas otras estrategias guiadas por la propia Comisaría de Seguridad Pública, que nos ayudó de manera significativa al inhibir la venta de pólvora. ¿Hubo quién, como decimos, se les pusiera el brinco, que dijera, bueno, echa la pólvora, no, que téngales? Sí hubo... Sí, sí hubo algunos de los casos, pero bueno, ahí es cuando también nuestro personal, de alguna manera, hace el trabajo de convencimiento para que las personas puedan entregar el producto, y saben que la venta es una venta ilegal de estos productos, y obviamente, bueno, no tuvimos algún incidente mayor. A veces pensamos que una simple varilla de luz de bengala es inofensiva, pero bueno, cuando no le dan el buen manejo, esta varilla puede generar quemaduras a tercer grado. Cuando son agregadas con algunos otros tipos de materiales, como las ligas, estas pueden ser proyectadas y pueden llegar a zonas donde haya combustible y genera un incendio. ¿Hubo explosiones? ¿Hubo alguien que sufriera daños en esta temporada por los explosivos? Bueno, a ciencia cierta no tenemos la seguridad que haya sido a consecuencia de los juegos pirocrénicos, pero bueno, en el caso de Zapopan sí tuvimos algunos incendios en casas habitación, que fueron alrededor de 72 incendios, ¿72 incendios en un mes? Desde lo que es el 8 de diciembre al 8 de enero tuvimos incendios. Algunos pudieron haber sido por cuestiones de pólvora, algunos otros por fallas eléctricas, algunos descuidos de algunas de las personas que hacen algunos trabajos de gas y no lo hacen de manera correcta, utilizan productos de mala calidad, y esto por consecuencia hubo 72 incendios en casa habitación. En comparación con años anteriores, ¿estuvimos mejor como ciudadanos o estuvimos peor? En el caso de Zapopan tuvimos 788 servicios de emergencia atendidos por bomberos, el cual representó el 17% menos que otros años en promedio. Entonces, creo que de alguna manera se está generando esa cultura de prevención de accidentes, bueno, y vemos las cifras, ¿no? Aún no sigue seguir exhortando a la población para que tengan las medidas adecuadas para evitar algún tipo de incidente en esta temporada. ¿Qué hacen con la pólvora, comandante? ¿Por qué alguien dirá, bueno, una media tonelada de pólvora, cualquier calorcito y a volar, no? ¿Qué hacen con ella? ¿Cómo se la llevan? Personal especializado hace el tratamiento adecuado de esta pólvora, prácticamente se destruye con todos los mecanismos de seguridad para evitar que esa pólvora pueda seguir saliendo a la venta, ¿verdad? Entonces, esto se hace en coordinación con las autoridades correspondientes y prácticamente es una destrucción total de estos productos. Veíamos hace ratito, cuando usted llegó en lo que era el clima, que tenemos mucho frío ahorita, sí, pero nos dicen que a partir de marzo, por ahí en adelante, el calor va a estar tan agobiante o más que lo que tuvimos el año pasado. Y eso a ustedes los implica directamente por los incendios forestales, por la quema de pasto, por etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes desde este momento para evitar que con este calor que viene nos vaya a pasar algo a nosotros? Claro que sí. Bueno, la parte forestal, la brigada forestal que tenemos en el municipio de Zapopan, la división forestal, tiene ya todas las estrategias para poder responder en caso de que haya algún incendio forestal y poder intervenir de la mejor manera y poder utilizar todas las estrategias y todo nuestro estado de fuerza para poderlos atender. En esta temporada también se renta una aeronave, un helicóptero, que es el Tlaloc, para poder también atender de una manera rápida estos accidentes en coordinación con la fuerza operativa del gobierno del estado, de las propias comisarías de la zona metropolitana y poderlos atender. Obviamente, el tema de los ciudadanos es un tema muy importante que nos va a ayudar a poder reducir este tipo de incidentes, ¿verdad? Como que el evitar encender fogatas en zonas boscosas, tenemos un pulmón muy importante para la zona metropolitana que es el bosque de la primavera, la zona del insticuí, la zona del diente y algunos otros bosques incluso urbanos en los cuales algunas de las personas van a acampar, van a hacer alguna actividad de un picnic, carne asada y que a veces dejan algunas de las brasas que estas pueden llegar a cierta distancia y pueden generar grandes incendios, ¿no? Entonces, invitar a la población para que se abstengan a hacer este tipo de actividad que pueda representar un riesgo para las zonas boscosas de nuestro municipio. Comandante Eli Núñez, gracias por estar con nosotros y dando la información. Muchas gracias. Y que tengan éxito en su trabajo. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.